Sigan bienvenidos a los combates mortales del rap Sonic.exe vs. Ben Brown Paren la fiesta y apaguen la luz, rezan bien fuerte, agarran tu cruz Llego a las negras duras que empezó a tener a todito en Youtube Sonic.exe, que te pareces, tu muerte será bastante exacta Y menos pruebas que este enfrentamiento tanto hace como un poquito mas interesante Te escucha bien el concijo de nave y no te metas en mi terreno Porque estoy en el levil, es el levil, donde vas a este orden Ve, no me recuerdas a mi vida, pero venido de un cuento de hadas Voy a matar a cada una de las reencarnaciones que encuentren en tu seriedad y mamadas En el cartillo de mamadas No podrás controlar de ti joder, si te duro como te Sabes bien que despues de la muerte no va a haber una dos Como van a comparar un espectro contra este diabólico es Y por lo que no sabe la gente es que ven el ahogado sin murdo esta rata choriza Parece que tolas mucho, cierra el hocico perro debilucho Te topaste con un final terrible en el momento excepto en el que tocaste mi cartucho Mi maldito estas de vuelta, saca muy bien esa puerta Soy el primero y el mas conocido, tu fucking leyenda esta muerta Amanece un nuevo día para que se cumpla la profecía Sonic será condenado al eterno castigo por ver, es decir a manos mías Sé que tu ganas de pelear conmigo se corre por todos tus huesos Pero creen bien compañeros, serás tu con su vida Pero chupiros toma tu receso Ponete al cueca en la saga divertirse derrama Eres un virus y de una corona soy el antipiro que se da el programa Pinche entro llano, tranquilo llano, tendré que seguirte por todo el mapa Siempre estaré detrás de ti, hasta dormir, así que tápate bien esas patas Ahora que me parece hace falta que me parecen mi pila Segunda que ven todos los militares que disparan, que mataran a los copales que ven mal No sé si quieres salir solo para que comience la parte y voy a provocar la enfermero Soy feroz como cermero Tenga mi miedo mal tus papeles, tú le das mi carrera todo el mundo entero Tratando de imitar y me delimita tu una vuelta de talento Tal como un anime bailaré sobre tu tumba, aéreo rápido pero morirás lento Sony lo siento, sé que te encanta el color como el viento Pero el oír muy calina prepárate porque en las llamas te verás envuelto Con tu cabeza puedo darle una sorpresa, mi princesa Seguro puede gustarle un erizo cocinado en la milanesa No entiendo en las despensas, mi princesa ¿Quién lo hubiera imaginado? Que la trinfuerza que tanto buscate al final te dijo que estoy abandonado Y vamos con el diario que te va a atrapar Lo que eres como sacarle lo que me ha gustado Lo que fueras por tu vida ha sacado la parte de la broma Su caiga con la luz a dar mal Me llevará a lo profundo del mar y carona o archivo con tiempo menor No es para causarme en la oscuridad por la eternidad Tu grande equipo de quien ganó ¿Cuál será el próximo combate de rap? La decisión es tuya ¡Combates mortales de rap! Bella H voilà ¡Gracias por ver!